Vaya, entonces... Vea, vos me decides, a vos que, cuál si es mi problema, me hago la víctima y lo que sea, pero es que yo no me hago la víctima. Es que sí, de hacer la víctima, aquí... ¿Cuándo me he hecho la víctima? Esperate, aquí venís a decir, coja la caja, ay, que la vecina me trata mal. ¿Y no es la verdad? Es simple hecho de que tal vez yo no me acerque con vos, con hablarte y todo lo que... Pero yo no, es que no es eso, no es que vos no te acerques a mí, es que yo digo, buenos días, y vos ni eso, ¿puedes contestarme a veces? Sí, nada te cuesta. Eso es falta de modales, ni siquiera es como... Sí, cabal, pero este... Sí, a veces no quiero contestar simplemente, no quiero. Y sí, a veces digo, buenos días, a veces estoy ocupada maquillándome, a veces yándome a la línea, buenos días. Está medio frío. Buenos días, digo, a veces, a veces lo digo despacio porque a veces me estoy maquillando. Sí o no, cuando a veces ha llegado así, buenos días, me estoy maquillando. Vale. Yo por eso no le digo nada, porque nadie responde. Claro, se sorprende a todo, mire. Neidy, usted que estaba bien atenta ya a todo este tema, a las peleas de matrimonio, de pareja y todo. ¿Qué puede decir usted con su experiencia en el amor? Yo también con mi experiencia en el amor. Ajá. Yo sí digo que tal vez a veces me amarran, pero tiene miedo. El orgullo le gana. Es que todos llegamos a la misma conclusión, sinceramente. Es que el orgullo de ella es más grande que el amor que siente. Ajá, ajá. Ella tal vez tiene miedo a enamorarse. Vamos a ver, chiclín. Usted que tiene tanta experiencia en estas relaciones tóxicas así, ¿qué podría decirnos de esto? Aquí, ¿usted cree que sí hay amor? Es que siento que la vez sí es orgullo el que siente cabal. Hubiera algo. Yo sé, porque... Hubiera algo ya. Ajá. Porque va a decir, si yo le digo que sí, va a caer en mi orgullo. Ajá, cabal, cabal. No me gusta. Voy a quedar mal yo, que decía que no. Y al final sí, entonces mejor mantengo mi postura. Decir no, no, no. No me gusta. Ajá. Es que esa es la onda de decir. Me gusta, no me gusta. Y entender un espíritu allá adentro, no me gusta. Ya sé, ya sé que eso es lo que decís, pero por aquella cosa, de lo que no se puede hablar, es por lo que yo no te quería. Ajá, ajá, porque te metes a paja de que yo no quería ir, porque yo no quería nada con vos y porque yo sabía desde el principio que vos irte me ibas a acercar para algo. Y yo sabía, yo lo sabía. No está hablando de eso, está hablando de aquello. Está hablando de aquello. Dale una pista en el oído, vitico, dale una pista en el oído para que sepa. A eso me refiero y sí, te metías a paja porque yo no quería nada con vos. Yo sabía las intenciones desde el principio con vos. Dale una pista en el oído. Sexo. Ya está de él, hombre. No, es que no te entiendo, ¿cuál paja? Decime vos a mí. De mí, ¿qué es lo que vos sabés, lo que sí que guardás, que no es que yo? Es que eso. Ay, qué lindo. Te confesó. Ahora sí soy yo el que no te entendí. Es que yo estoy pensando mal. No, no. Decirle vos el tema de ella para que entienda y que veas que no es lo mismo. Es que ella está enamorada. Yo estoy pensando mal. ¿Cómo te he hecho todo? Porque si por eso, porque soy netiza. ¿Por qué conmigo me he hecho tanto? Le dijo que es marimacha, que no le gustan los hombres. Ya no le gustan. Yo le dije eso porque yo no quería nada. Es que mire, cuando, cuando, es que sí, yo soy sincera. Busa, busa. ¿Quién le va a creer, Bae? ¿Quién le va a creer? Tico, le creíste por eso, pues. Yo le dije eso, Tico. Yo conozco a los míos. Es que escúcheme. Vaya, ahora voy a decir. Vaya, vaya, está bueno. Ahora sí te entendí. No, ahora sí te entendí. Ahora sí te entendí. Espérate. Si esa fue la paja. No, ahora vos me escuchás a mí. Escúchame. No fue la paja, porque ya sabía la intención y todo lo demás. Entonces, ¿por qué después? Ah, escucha. ¿Por qué? Con una mujer. ¿Por qué no? ¿Dónde? ¡Bessy! Ay, me gusta la mujer. Eso de marimacha. No, eso no, güey. ¿Y de qué, pues? ¿Por qué después? Ya metí a Neide. Con lo de carro. ¡Bessy! Caí, espere, en ese mundo. ¡Bessy! ¡No, no, 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 no. ¡Ya lo dijo todo! Por ese detalle es que yo no te quedo. ¡Ay, chiquito detalle! Si fue el carro, chiquito detalle. No te vaya. Voy a concluir. ¡No, no, 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 no. Porque niña. ¡No, no, 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 no. Y por algo lo demente caliente, cachón, caña. Ajá, vaya déliz. Tal vez no estamos en los vacinados. Sí, pero sí cabe aquí el tema porque. Vaya, lo que pasa que el día que usted me decía que tanto no llevaran las camallas. yo te decía no haya que ya le prometiste no lo deje plantado y yo lo llevé a la barra allá yo le presenté unos amigos a él yo le presenté a unos amigos a él y había bebida alcohólica porque yo sabía que le gustaba la bebida alcohólica yo hasta cancún lo supe yo también empecé a tomar y y de pronto un día de suerte es sencilla conocerte y te la chupé y yo te escuché lo que dice este día te chupé y te la chupé y te la chupé una simple fantasía es como un sueño que así lo encontré hija prefiero quedarme con toda la duda ya borracho en un carro lo que pasó ahí prefiero quedarme con todo no 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 para nada para nada para nada para nada y esto no lo digamos es que vaya cuenta es que vaya cuenta es que vaya cuenta es que vaya cuenta es que piensa que todo aquí no también allá también allá hombre aquí le ha fluido a la mente mujeres aquí le ha fluido a la mente es que nadie está diciendo eso vaya vaya que son las señas cuando se enoja es porque es cierto si fuera mentira no se hubiera enojado hasta se rieron cuando el río suena piedra sale usted usted y usted ya sabían todo lo que están hablando si si ya sabían ya lo sabían son las son las únicas tres que no están admiradas y como ya sabemos nosotros el diablo le da risa el diablo le da risa yo estoy sorprendido el diablo ni siquiera sabe que está malonita si si y yo menos si esas cosas de ellos no quiero comer no hay cosas de ellos obviamente pero ustedes lo sabían si bueno ajá ajá quien lo va a contar pues lo va a contar vos lo cuento yo yo lo hago yo lo voy a contar porque vos lo cuento yo yo lo voy a contar porque vos lo cuento yo pero vale ya se la ve vaya entonces vino y ese día si había alcohol había muchas cosas había sí había de todo ajá y había terceras personas las cuales no voy a mencionar es lo que le acabo de decir a Tico no lo voy a hacer no porque es que no me interesa estamos hablando de nosotros sí entonces veníamos en el carro y si es cierto veníamos en el carro y veníamos platicando y el si se puso bien bien tocado bien que? y se puso bien tocado ajá tomó bastante tomó mucho ajá y yo en ese entonces yo no sabía como le agarraba la reacción a elba entonces pasamos a la gasolinera hay alumnos pasamos y empezamos a decir mira Tico come esto come lo otro para que te pase porque yo sabía que estaba a cargo mío va y incluso Yancy dijo que ya andaba ajá ajá y toda la cosa te lo encargo te dijo todavía va ajá entonces yo sabía que él me lo había dicho va cuando fuimos a la barra no sé que día fue pero se inventó una paja de que es que pusieron reunión tenemos que irnos ya y reunión a estas horas va vamos porque yo no sabía nada de nada ajá 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 como yo tengo que irme porque en ese tiempo solo vos andabas de visita va entonces vine y ya cuando yo vi que él ya iba bien ebrio va porque ya iba bien mal pasamos a la gasolinera pasamos a la gasolinera que no iba mal no iba ebrio como a cooperación de Cancún no yo ahí si iba alegre yo ahí iba alegre a cooperación de Cancún nada que ver ajá yo lo conozco a él o sea que él va por niveles nivel medio alegre nivel full ahí si agresivo también usted sabía cuando se pasa uno de lo que el cuerpo aguanta y venían todavía las terceras personas andaban todavía las terceras personas ahí pero estaba preocupada vaya entonces el carro dice si yo no andaba tomada vaya entonces vine yo y lo que hice fue darle un café para que le pasara y no le pasaba y toda la cosa entonces ya veníamos platicando también hay una pulsera ajá yo le regalé una pulsera porque ahí en el mango pasamos a comprar y es que es cierto yo compré una pulsera de salvador porque él decía que ella se iba a ir y no se fue entonces yo le regalé una pulsera entonces vine ya después porque no es cierto eran los primeros días que él recién había venido él no sabía ni que se iba a quedar ni que mucho menos que iba a ser integrante entonces ya después veníamos platicando el camino y la verdad no me acuerdo de que era lo que veníamos platicando y no se como fue que de repente me dijo elba mira te puedo dar un beso y es cierto me dijo y entonces vine yo y me le cayó y le dije si está bien porque ya no se había tocado dar mascada en el en vivo ajá entonces yo le dije así como muy feo eso no mira te puedo dar una mascada me dijiste y vos me dijiste ajá es cierto que ni sabia que significaba mascada yo le dije prefiero que le llame beso beso le dije porque nosotros afuera beso y aquí mascada en el canal ajá entonces un beso le dije yo va está bien entonces vine yo y me pare y si nos dimos un beso va entonces pero no fue un beso fue un beso fue y te acordaste hasta un beso 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 candente un beso de media hora no voy a confundir que es un beso con una masada no como que fue si ah pero es lo que está diciendo ella que vos estabas bolo no sabías si no te acordas yo no iba a pasar a la docelina por gusto pasé a comprarse a café entonces vine yo y veníamos y yo me pareba beso y mira callate estoy hablando entonces vine